Buenos días, delegados. Sí, comando. Así lo vemos entonces. ¿Ven? ¿En contacto? ¿Qué atención se les está brindando aquí a los estudiantes de los alumnos? Primero que nada, manifestarles que desde que un servidor llegó a esta responsabilidad hace aproximadamente un mes y atendiendo más que nada la inquietud de los vecinos, nosotros hemos montado un operativo que se llama Carrusel. El Carrusel tiene por efecto que nuestras unidades estén circulando por esta vialidad con la finalidad de prevenir el número de accidentes. Hay una reducción del número de accidentes del mes de marzo a la fecha. Teníamos 18 accidentes en el mes de marzo. En el mes anterior solamente tuvimos 6 y hoy tenemos un accidente en este mes. De nuestra parte estamos montando los operativos, nos estamos haciendo sinergia con la ciudadanía y vamos a seguir atendiéndolos y escuchándolos. ¿Ellos piden reductores de velocidad? ¿Creen que sea viable? Bueno, no es mi competencia esa petición, yo creo que ahí serán ya las autoridades las que les estarán dando la información. Nosotros solamente venimos a atender y a trabajar con los que nos han instruido. ¿Este operativo, Carrusel, cada cuánto lo llevan a cabo? Todos los días. Oiga, delegado, en ese sentido estaban quejándose también de que solo lo ponen como media hora, una hora, y de ahí se van y ya no vuelven a ponerlo en el día. ¿Habrá alguna manera que pueda reforzar este tipo de operativo, incluso pedirle el operativo rodar? Sí, nosotros lo implementamos todo el día, todos los días. No solamente el personal de la delegación, sino también el grupo de peritos ha sumado a este operativo, precisamente para sumar esfuerzos, hacer sinergia y que demos los resultados que la sociedad nos aclama. ¿Es esta situación de que no se sabe si los accidentes son más por la impudencia de los conductores que por las condiciones en las que se realizó la obra? O sea, al menos ustedes con las estadísticas, con la atención a los accidentes, ¿qué es lo que han detectado? ¿Qué influye más? La gran mayoría son por exceso de velocidad, por eso con el operativo Carrusel los hemos reducido de manera significativa hasta más del 50%, y estos son los resultados que estamos dando para los jalapeños, para quienes transiten nuestra vialidad, y desde luego que vamos a sumar esfuerzos para poder responderles con prontitud a todos los ciudadanos y que esto siga caminando bien. Oiga, los manifestantes dicen que pudiera haber sido un producto químico que se le aplicó al concreto, ¿se haría algún análisis al concreto instalado sobre esta vía de comunicación? Yo desconozco, no es de mi competencia el tema de la ingeniería, entonces yo solamente atiendo lo que es vialidad, y entonces sería tema de otra vialidad. ¿Podría regresar el operativo LALAR? Lo estamos implementando, es parte de nuestras acciones, no solamente en esta vialidad, también en Lázaro Carnas, en Luis Cortines, que son vialidades importantes de nuestra capital, porque queremos también fomentar la cultura, un programa que vamos a implementar ya en breve, que es el fomento de la cultura, no solamente en situaciones educativas, sino a la población en general, porque queremos sembrar la semilla en la sociedad de la cultura vial. De nada servirían nuestras acciones operativas si no vienen acompañadas de la cultura, de la educación, y queremos nosotros fomentarla a todos los carapeños. Oiga, delegado, para precisar, ¿a qué también hacen el operativo LALAR entonces? Es correcto. ¿Y en lo que va de que llegó a su administración, cuántas infracciones han levantado por exceder el límite de velocidad? A decir verdad, el operativo LALAR lo estamos implementando de manera preventiva, es decir, no estamos infraccionándolos, les estamos recomendando que reduzcan la velocidad, pues estamos apercibiendo porque sabemos que primero tenemos que forjar esa cultura y posteriormente si vemos que la sociedad no atiende las recomendaciones, tendríamos ya que infraccionar, pero momentáneamente estamos aplicándoles un apercibimiento. Oiga, ¿hay un total de cuántos accidentes se han registrado en esta carretera desde su instalación? Bueno, de la instalación no tengo yo el dato, lo que sí le puedo dar es el dato de los últimos dos meses que tengo ya, les estoy pidiendo. Les puedo decir que en marzo, por ejemplo, fueron tres accidentes, en abril los redujimos nada más. De la instalación no CREA 2 tras identifies una sensación de des Gentleman no hay una liberación en lamale. Oiga, ¿vale? ¡Gracias! Ah, pues es que estaba yo aquí y ya me preguntaron No, pues, vamos más medios A mí me gustaría que estuvieran las autoridades Sí, pero ahorita acaba de dar unos actos bien importantes y nosotros no alcanzamos a agarrarlos No sea malito, si fuera tan amable Primero su nombre completo y nos hablaba de un operativo radar y cuántos accidentes son los que registran en esta zona Miguel Ángel López Ortega, delegado Jalapa de la Dirección General de Tránsito y Seguridad en el Estado de Veracruz Efectivamente, nosotros asumimos esta responsabilidad hace algunas semanas derivado de un análisis en el número de accidentes que se venían presentando en esta vialidad, decidimos implementar un operativo que se llama Carrusel Este operativo es totalmente preventivo con la finalidad de reducir el número de accidentes en esta vialidad